Mi nombre es Xiomara Bravo Cueva y quiero postular a las prácticas de apoyo comunicaciones porque me siento lista y preparada para este reto de estar con los mejores y formarme una vida profesional de éxito. Por eso considero que de participar en esta convocatoria podría contribuir en muchos aspectos como soy una persona proactiva, decidida, amante de los retos y sobre todo que confía mucho en el trabajo en el campo.